empezando desde el jefe de ustedes que se sienten la silla te pueden atacar vida decir lo que te quieran destino toque en la plataforma número uno de miami vamos a seguir invitando a los cubanos y vamos a llevar a los artistas cubanos a la groya cosa que no ha dicho ninguno de ustedes dime algo a ver destino a ver destino destino discúlpame que te que te lleve de repente que te ponga los pies en la tierra tu plataforma no es la plataforma número uno de miami la plataforma número uno de miami es cubanos por el mundo es hola otra hola discúlpame que te vaya que te traiga así a la realidad de repente y te voy a decir una cosa no te metas con el exilio cubano cdr es comité de defensa de la revolución o sea comités de defensa de la dictadura el exilio cubano espérate un momentico espérate un momentico el exilio cubano de miami no somos cdr no somos comunistas no somos defensores es una grave ofensa lo que tú has dicho en ese vídeo y que frangabel que está ahí al lado contigo te lo permita es una falta de respeto inaceptable ahora te voy a decir una cosa los artistas que tú dices que tú vas a llevar a la gloria porque nosotros no los hemos llevado a la gloria son los traidores son los artistas que han servido para dar dinero a la dictadura para que la dictadura pueda tener mil presos políticos y reprimir al pueblo cubano y mantenerse en el poder y dejar que niños se mueran de hambre sin medicina sin atención médica el exilio cubano tiene un poder no te metas con el exilio cubano tú eres un fresco y un atrevido y tu plataforma que tú dices que es la número uno que no lo es repito es la de alessandro taola es cubanos por el mundo es hola taola la número uno de miami usted no va a lanzar a ningún artista traidor ni comunista porque el exilio cubano es quien compra las entradas de esos conciertos y te voy a decir una cosa hasta pitbull actor inter artista internacional internacional estrella internacional tuvo que pedir perdón al exilio cubano ese es el power que tenemos nosotros me parece que te estás confundiendo y no es arbitrario no es porque somos malos porque somos dictadores porque somos comunistas cdr no 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 es porque estamos hablando de la libertad de un pueblo estamos hablando de miles de muertos en el mar tratando de buscar libertad estamos hablando de miles de muertos fusilados y matados y asesinados por el y un fresco y un atrevido y tienes que lavarte tu boca antes de hablar del exilio cubano y decirle cdr usted no va a lanzar a ningún artista comunista porque para eso estamos los exiliados aquí al exilio se respeta nuestros muertos se respetan y tú eres un fresco a venir a venirte a meter en la comunidad cubana en una guerra contra una dictadura que nos ha matado a los hijos a los a los padres a los nietos a todo el mundo en esta en esta comunidad a meterte en una guerra que no conoces de parte de la dictadura te equivocaste porque no vas a ganarla vas a salir perdiendo ya estás perdiendo con el anormal que contrataste porque franabel te va a hacer pagar a ti tu frescura y tu atrevimiento no vamos a tener que hacer nada por ti que ellos se refieren a se refieren a cdr justamente a los que denunciamos la dictadura o sea para ellos el cdr somos los que le hacemos la contra a la dictadura es una falta de respeto muy grande y aquí es donde tú te das cuenta de que esto es un discurso de la seguridad del estado destino lógicamente tengo que pensar que tú trabajas para la seguridad del estado no sé si por si por activa pero al menos como mínimo por pasiva trabajas para ella porque somos nosotros quienes les estamos haciendo la contra a los medios de comunicación de la dictadura castrista somos nosotros los que le estamos enseñando al pueblo cubano y al mundo que todas las violaciones de derechos humanos en cuba cada vez que le falte el pan a una viejita cada vez que quien se queda sin comer cuando ocurre un asesinato dentro de cuba cuando le dan un palazo a quien cuando un policía reprime cuando un dirigente de dictatoría roba cuando uno se escapa cuando hay un esbirro somos nosotros que estamos denunciando las la realidad del pueblo cubano y tú nos estás llamando cdr eso es un discurso claro creado por la dictadura castrista y creado potenciado por los agentes de la seguridad del estado fuera de cuba y ahí a tu lado tienes uno que lo que hace reírse de nosotros y en su cabrona vida ha hecho una denuncia en contra del régimen y tú te estás burlando ya no sólo de nosotros sino de nuestros de nuestros espectadores de las personas que están viendo nuestro contenido que sienten nuestro contenido te estás burlando del dolor de las personas que han sufrido es el descaro ya compadre y respétate un poco y métete con todos los artistas fájate con todos los artistas reforma todas las polémicas que quieras pero no las lleves al tema político no le blanquees la cara a esas personas que tanto daño le hacen a la lucha por la libertad de cuba pero es decir en tu onda y gritando si tú lo que sabes hacer es gritar porque ni hablar sabe así que estate quieto de verdad que es un descarado y un fuerte respeto sinceramente chico te voy a decir una cosa desde hace 60 años hay mucha gente que lamentablemente le ha hecho juego a la seguridad cubana uno siendo seguridad siendo infiltrados plantados por ellos mandados por ellos entrenados por ellos eso es un hecho y otros porque son unos pendejos ellos subestiman tremendamente ya es demasiado la cara a mí me molesta porque coño es que el ataque es con nosotros los que denunciamos la dictadura fíjate que el ataque no es con nadie el ataque no es contra estos vanos el ataque no es ni siquiera con su propia competencia porque nosotros hacemos un contenido totalmente diferente al que hace destino y el ataque no es ni siquiera contra su competencia porque yo no soy competencia para destino sabe un contenido totalmente diferente ni otra bola es competencia para destino porque la farándula es un complemento del programa de otra bola y además es uno es un complemento del programa de otra bola como cuando se trata de política o sea de hacer una crítica social o política cuba no es de entrevista artista ni nada por el estilo competencia de él sería adrián fernández sería trasturbano no 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 son amiguitos todos muy casual muy casual te voy a decir algo destino mira te voy a decir algo si tú de verdad no no estás conscientemente trabajando para sobre el estado para dictadura cubana si tú de verdad no tienes ese vínculo real hay alguien en tu equipo que lo tiene eso es un hecho hay un momento en que franabel dice no pero si cómo van a decir que tú tienes vínculo con la dictadura si aquí no hay ni cubanos nada más que dos enseñar a alguien que está detrás de cámara le dice tú y yo entonces destino me gustaría saber quién es el que está detrás de cámara y si yo fuera tú lo investigaba y empezaba a fijarme las cositas que me está diciendo para hacer en el programa no o sea lo que me está trayendo porque la seguridad del estado es fanática y lo ha sido siempre a poner productores comunistas en programas del exilio eso ha pasado en américa tv eso ha pasado en mega tv eso ha pasado en telemundo eso ha pasado en univision ellos son fanáticos hacer eso claro si es que ahí controlan toda la información eso ha pasado en univision eso ha pasado en univision eso ha pasado en el sistema de seguridad